Música Al hilo de lo que comentaba Concepción, pues es verdad, si hacemos un breve repaso, hace 30 años la situación en nuestro país era completamente diferente. Afortunadamente, quizá no con la rapidez que nos gustaría que se produjeran las cosas, el panorama ha cambiado. Ha cambiado en todos los sentidos, es decir, ha cambiado socialmente por la sensibilización, ha cambiado también por parte de las administraciones esa aprobación de la estrategia nacional que se ha producido por primera vez en España, que un ministerio asuma esas riendas de marcar un camino por donde se puede ir. Y una segunda parte que es más centrada en nuestra comunidad y estamos en una federación autonómica, que está centrada en esos servicios que se le dan a las personas. Yo siempre digo que las autonomías tienen razón de ser porque dan políticas sociales, sanidad, educación, servicios sociales y empleo. Esa es la razón de ser de las políticas de la comunidad autónoma. Y en esa razón de ser, lógicamente, tiene que haber una especialización que comparto absolutamente con la reivindicación que se ha hecho en función del tipo de necesidad. Los servicios sociales, entendido como genérico, tienen que dar cobertura a todas las personas, independientemente de que tengan unas capacidades u otras, de que tengan una edad u otra, de que sean de un sexo o el otro. Es decir, que el gran principio que definen las políticas sociales es el que tiene de apellido la Consejería de Familia, que es la igualdad de oportunidades. Y en el autismo se ha ido mejorando, afortunadamente se ha ido mejorando. Creo que en el diagnóstico precoz, lo comentábamos también un día en la reunión con el CERMI, avanzado, hace no tantos años era un peregrinaje para los padres hasta que conseguían encontrar quién diagnosticaba a su hijo. Había una cierta indefinición por parte de los propios profesionales. Se ha trabajado mucho en la formación del profesional sanitario, en la sensibilización. Y ahí se ha ganado ese tiempo, ese tiempo que va a servir para que se inicie cuanto antes la atención temprana. La atención temprana sigue siendo el corazoncito de la atención al niño o la niña con autismo. Porque ahí, en esa atención temprana, empezamos a ver la parte de servicios sociales, la parte de sanidad, la parte de educación. Yo me gustaría destacar que hay proyectos cada vez más innovadores. Ahora mismo hay un proyecto pionero que tutela la Universidad de Salamanca para introducir el diagnóstico precoz del autismo en atención primaria. Son pequeños avances que van sumando para conseguir lo que estaba diciendo, que el tiempo sea el mínimo, porque la atención precoz, insisto, es muy beneficiosa y además es una forma también de desangustiar a la familia que en ese momento lo está sufriendo. Una vez que se tiene el diagnóstico, se asume y se empieza a trabajar con su hijo o su hija. Por tanto, ese avanzar en sanidad. Creo que también los servicios especializados de las unidades de salud mental, fundamentalmente de psiquiatría infantil o infanto-juvenil, han adquirido esa especialización. Tendremos que seguir insistiendo mucho en la atención primaria, como decía, o en los servicios de pediatría normal. Pero también para hacer ese tratamiento específico que necesitan estas personas. No vale una atención generalista, de eso somos conscientes y por eso tenemos que seguir formando a los profesionales y sensibilizando al conjunto de la sociedad científica. Hablando de sistema educativo, creo que es la mayor parte de la vida, hasta el inicio de la edad adulta, de nuestros niños y niñas con autismo. Esa atención educativa también tiene que tener esa singularidad. Puede darse en función de las necesidades del niño. Aquí no vale el café para todos. En función de esa evaluación individual, deberá estar en el lugar donde sepan desarrollar sus mejores capacidades, en el lugar donde puedan sacar lo mejor hasta donde puede llegar en su educación. Si es posible, pues en un centro, en una escuela ordinaria, con sus unidades especiales, con sus apoyos, y si no, en una unidad especial. Pero siempre en función de las capacidades del máximo que se pueda desarrollar. Porque ahí estamos marcando el inicio de lo que será su vida adulta y de lo que será su autonomía, que al fin y al cabo es lo que se pretende. Por eso la educación es vital, es muy importante. Ahí las asociaciones de familiares tenéis mucho que decir. De hecho, la Consejería de Educación, en muchos casos, la formación de profesionales la basa en profesionales que trabajan con vosotros, que trabajan en las federaciones, tanto de psicoterapeutas como logopedas o especialistas en lenguaje. Es decir, todo tipo de especialidades dirigidas a ellos. En ese sentido, educación tiene que, además, intentar que se igualen todos los servicios. Los mismos servicios que tiene cualquier niño, los tiene que tener un niño que tenga un problema con autismo, con un trastorno de espectro autista. Y por eso esas unidades de respiro, esos servicios de comedor, que también se financian a través de vuestras propias federaciones y asociaciones. Y, quizá, habría que haber empezado por ahí, los servicios sociales. Yo siempre digo que los servicios sociales, y Simona recordará muy bien, pues cuando se hicieron autónomos también, que dependían de Sanidad y hasta el año 2003, que se creó una consejería específica, y que a partir de eso llevan la gestión directa de muchas cosas, pero la indirecta y la desensibilización de todas las demás. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se preocupa de los centros en los que tenga que participar, pero también se preocupa de recordarle a cualquier consejero, sea de educación, sea de sanidad o sea de empleo, recordarle que ahí tiene que haber medidas específicas para las personas con diferencias. Por tanto, esa labor de integración de la política social la tiene que tener la consejería, que lleva el grueso de los servicios sociales. Os decía lo de intentar que la educación de las máximas capacidades aquí, lo más bonito que tiene para desarrollar este año la consejería de Familia, es ese proyecto de vida, es decir, el catálogo de servicios nos habla de un proyecto de vida que habrá que diseñar con los profesionales en función de sus capacidades, como digo, para llegar al máximo. Esa va a ser la verdadera atención individualizada y personalizada para nuestros niños. Y a partir de ahí tenemos que seguir buscando la personalización en todo, en el trabajo, esos itinerarios, itinerarios diferentes. Hablamos de orientación laboral, de intermediación. Estas personas, y lo comentaba Concepción y lo decía yo cuando he hablado con los medios de comunicación, si es muy difícil a veces la integración laboral en personas con autismo, a veces los más, incluso con una formación alta, porque en otro tipo de discapacidades falta la formación, en autismo no es muchas veces la causa, pero sí precisan una atención completamente diferente y unos itinerarios personalizados que no se parecen en nada a los de los demás. Y por ahí sí que tenemos que seguir trabajando, además de las políticas generales de la Junta, de reserva para los centros especiales de empleo, de cláusulas sociales que se van a seguir manteniendo y que además queremos exportar. Cuando digo exportar es implicar al resto de la sociedad, de las empresas ordinarias en la sensibilización. Hay muchas veces que todas estas fórmulas de acceso al mercado laboral las empresas lo desconocen y por ese desconocimiento no integran personas. Queremos hacerlo con las empresas y con el resto de las administraciones públicas, una especie de banco de buenas prácticas en las que se vea qué políticas ha hecho la Junta de Castilla y León y trasladarlas a ayuntamientos, diputaciones. De hecho, yo, querido alcalde, recuerdo estar en la alcaldía en Zamora y no sabía exactamente lo que había hecho la Junta para reservar esas cláusulas sociales. No fue fácil hacerlo porque tenemos algunas limitaciones que sabemos que nos ponen los propios servicios, pero nuestra obligación es intentarlo y seguir trabajando en esa línea de fomento del empleo para estas personas. Y no puedo decir más, pero sí tengo que centrarme en el papel que jugáis las familias, en el papel absolutamente fundamental, no solo en el día a día, sino en el de promover y hacernos mover a las administraciones públicas. Desde luego, si de algo puede presumir Castilla y León y cuando a veces decimos que tenemos unos índices de servicios sociales muy aceptables, es porque tenemos un movimiento asociativo muy potente que está trabajando, que es el que ha hecho, es el que construyó la red y a esa red lo que hizo después la Junta de Castilla y León es apoyar económicamente y compartir y seguir creciendo. Pero la base, el inicio, está ahí. Por eso, a todos los familiares, mi mayor respeto y sobre todo admiración porque lo hacéis por vuestros hijos, sí, pero también por los hijos de los demás. Y eso es muy importante, porque esto no es la vida de los otros, es la vida de los nuestros. Muchas gracias.